Pero Verónica Linares estuvo en un programa, en un podcast de YouTube y estuvo recordando una anécdota que nosotros también habíamos olvidado. La primera vez que a ella la empayamos saliendo el que ahora es su esposo y padre de sus dos hijos. No me acuerdo el nombre de este abogado porque es abogado. Y le pusimos el cierrapuertas porque nos trató pero pésimo. Aparecía Ben Affleck cuando le tiró la puerta a Jennifer López hace poco y que se convirtió en viral. Recordemos esta una de las imágenes que están en nuestro archivo y que casi casi habíamos olvidado. ¿Te puedo decir que estás atravesando nuevamente un momento feliz en tu vida? Siempre he estado feliz. ¿Sí? Sí. Ok, Verónica, muchas gracias. Gracias. Ok, Vero. Chaito. Ay, nos faltó despedirnos del pata. Perdón. Ay, qué poco fino el brother. Pucha, parecía otra cosa. ¿Acaso no sabe que Linares es figura pública? Ay, pero hija, podrá ser pintón tu compañero, pero cómprale un manual de buenos modales. ¡Urgente! No tenía pocas pulgas con la prensa. Dice que, según Verónica ha confesado en este programa de redes, es que este primer encuentro con nuestras cámaras le causaron un trauma total que de ahí nunca más ha querido salir en cámaras de televisión o de redes. Entonces, bastante, nos pareció un poco malhumorado, como si ese día se hubiera peleado con alguien, no sé, no le hubiera, no le fuera bien en la vida. Ese estamos hablando de 2010, estamos hablando de hace 13 años atrás. Estamos ya en el 2023, ellos se han casado, han tenido dos hijos, son una pareja bien cimentada. Así que a partir de eso le decíamos al novio de Verónica Linares, ni siquiera nos acordamos de su nombre, era el popular Sierra Puertas.